Esta noche en Camino, música de Tierra Gali, pero ¿qué te parece si continuamos con esto de Grupo Duero y me quedé suspirando? ¿Qué te parece si continuamos con esto de Grupo Duero? ¿Qué te parece si continuamos con esto? ¿Qué te parece si continuamos con esto de Grupo Duero? ¿Qué te parece si continuamos con esto de Grupo Duero? ¿Qué te parece si continuamos con esto de Grupo Duero?